Para empezar el día, Guadalajara. Buenos días, jueves 26 de diciembre, tiempo de la información con Meganoticias Guadalajara. La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial informó que como parte del operativo implementado durante la noche del 24 y la madrugada del 25 de diciembre, se redujeron actividades de quema de fogatas y pirotecnia, dando como resultado el no decretar ningún episodio de mala calidad del aire en el área metropolitana de Guadalajara. Ya que el nivel máximo registrado fue de 119 puntos y meca. Las estaciones que este 25 de diciembre presentaron mayores índices de contaminación fueron Santa Fe, con 110 puntos y meca, y Las Pintas, con 118 puntos y meca, siendo estos niveles de mala calidad del aire. El director del Consejo Estatal contra las Adicciones de Jalisco, Ignacio Contreras Ramírez, falleció la tarde de ayer a causa de un incidente vial, informó el gobernador del estado, Enrique Alfaro, que lamentó los hechos y señaló que probablemente el causante estaba en estado de ebriedad, por lo que se investigará y se llegará hasta las últimas consecuencias legales. Con el objetivo de reducir la incidencia en accidentes vehiculares en los que esté mezclado el alcohol y el volante, la Secretaría de Seguridad del Estado, a través de la Comisaría de la Policía Vial, intensificó los esfuerzos de programas salvando vidas durante la Nochebuena, obteniendo como resultado una reducción en el número de detenciones por esta causa. Durante el 24 de diciembre se emitieron 10 folios por este tipo de infracción al reglamento de la Ley de Movilidad y Transporte. Se realizó la aplicación de 6.466 revisiones, las cuales 6.400 arrojaron resultados negativos y solo 66 fueron positivos. Síganos en redes sociales como Meganoticias GDL y toda la información nacional en el portal Meganoticias.mx. Presentó la información Janet Másquez Jarquín. Para empezar el día, Guadalajara.